Dime cantinero, tu sabes te pegas, a los puertos tragos me olvido de ella Lo hicimos de nuevo mami, tu grupo extra ¡Adiós! Quisiera morirme de una borrachera, porque esto de amarte me trajo problemas A través del vaso ya miro tu cara, las ganas de verte no se van con nada Tengo mucha prisa por ir a buscarte, luego me arrepiento, me gana el coraje Fue la decepción más grande que he tenido, lo que tú me hiciste es lo peor que he vivido Dime cantinero, tu sabes de penas, a los puertos tragos me olvido de ella Ella me cambió por unas monedas, y hoy quiere volver, mejor que no vuelva Porque ya no quiero saber de su vida, recordar sus besos solo me lastima Y a través del vaso yo la sigo viendo, porque como loco la sigo queriendo, la sigo queriendo Tengo mucha prisa por ir a buscarte, luego me arrepiento, me gana el coraje Fue la decepción más grande que he tenido, lo que tú me hiciste es lo peor que he vivido Dime cantinero, tú sabes de penas, a los puertos tragos me olvido de ella Ella me cambió por unas monedas, y hoy quiere volver, mejor que no vuelva Porque ya no quiero saber de su vida, recordar sus besos solo me lastima Y a través del vaso yo la sigo viendo, porque como loco la sigo queriendo, la sigo queriendo Una vez me pregunté, por qué me sucede esto a mí, y con el tiempo comprendí que el amor es colores Que no es lo que se cuenta, muchas cosas se le intentan, y los 14 de febrero, se desmagarán las ventas No me vuelvo, no me vuelvo a enamorar, ya me cansé de tanto amar, a mí no me van a engañar No me vuelvo, no me vuelvo a enamorar, y no dejaré de preguntar Si el amor es tan lindo, porque cupido está solo, nos mienten y engañan, nos vendan los ojos Si el amor es tan lindo, porque cupido está solo, nos mienten y engañan, nos vendan los ojos Era de lo que en el amor creía, incluso sienta que yo lo sentía, pero entendí que todo es fantasía Que en realidad no existía yo, me intenté varias veces, esto no es movie, esto no es lo que parece Al diablo cupido y todas sus estupideces, el amor no me pertenece No, 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 no creo en amor, a mí no me hablen de amor No, 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 no creo en amor Si el amor es tan lindo, porque cupido está solo, nos mienten y engañan, nos vendan los ojos Si el amor es tan lindo, porque cupido está solo, nos mienten y engañan, nos vendan los ojos Quizás no lo puedas comprender, quizás no entiendas la narrativa Pero algo te puedo prometer, no quiero hacerle daño a tu vida De ese amor que ayer fue lumbre, y se encuentran las cenizas Serán épicos los besos, hoy solo es con tal saliva Llego dos años pensando, expresando que le amo Ay, pa' volverte a querer Puse mis fuerzas, mas todo fue en vano Amor enterrado, no vuelve a renacer Intente exigirle al alma que te amara Amenazando al corazón con un puñal Como un zombie cuando tú me acariciabas Ni mi tarde has podido provocar Si pudiera volver al pasado No tengo el poder Pobre de los niños Pero no te amo Rodeo Es el alma que llega Óyelo Llora, llora Llora Quizás por no quererte fallar Notaste sentimientos atuados Por miedo a herirte a fingir Vergüenza que me saca a desvato De ese amor que ayer fue lumbre Ni se encuentran las cenizas Eran épicos los besos Hoy solo es frontar salida Llevo dos años pensando, estresando Que le hago Ay, pa' volverte a querer Puse mis fuerzas, mas todo fue en vano Amor enterrado No vuelve a renacer Intente exigirle al alma que te amara Amenazando al corazón con un puñal Como un zombie cuando tú me acariciabas Ni mi carne has podido provocar Si pudiera volver al pasado Y yo No tengo el poder Pobre de los niños Pero no te amo No te amo No te amo Ay, Dios Yo la vi bailar Y me enloqueció Y yo solo sé Que nació pa' mí Me ha robado el corazón Yo lo vi bailar Y me enloqueció Y yo solo sé Que nació pa' mí Me ha robado el corazón Lo vi y supe que el amor Basó con solo oír su voz Tan dulce como esta canción De amor De amor De amor Era así Yo la vi bailar Y me enloqueció Y yo solo sé Que nació pa' mí Que nació pa' mí Me ha robado el corazón Yo lo vi bailar Y me enloqueció Y yo solo sé Y yo solo sé Que nació pa' mí Me ha robado el corazón Nadie como ella Ella me enamora Yo solo vela Mi alma le controla Mi alma le controla Y yo solo sé Que nació pa' mí Que nació pa' mí Y juro que yo Se la iba a pagar Y ahora volvió 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 Pero eso no me importa Soy feliz Encontré con quien mi vida compartí Esa mía que le toca sonreír Y ahora volvió 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 Su rarita de santa Y yo no fui Pensando que me iba a confundir Pero esa historia ya tuvo su fin Con su arrogancia dijo no volvía Y juro que yo se la iba a pagar Y ahora volvió 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 Pero eso no me importa Soy feliz Encontré con quien mi vida compartí Esa mía que le toca sonreír Y ahora volvió 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 Con tu carita de santa Y yo no fui Pensando que me iba a confundir Pero esa historia ya tuvo su fin Salomón Ay Ay liga They should have let this happen Solo sin tu amor Perdido entre licor Lloró Tu traición Las promesas que hiciste el viento se las llevó Me emborracharé Me emborracharé Por tu culpa Por tu culpa Me emborracharé Te emborracharé Te emborracharé Es mi culpa Es mi culpa Por tus mentiras Por tus traiciones Por tus engaños Por enamorarme Por ilusionarme De quien no me ama Me emborracharé Me emborracharé Me emborracharé Por tu culpa Por tu culpa Me emborracharé Me emborracharé Es mi culpa 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 Oye somos tu grupo Extra Solo sin tu amor Perdido entre licor Lloró Tu traición Las promesas que hiciste el viento se las llevó Me emborracharé Me emborracharé Por tu culpa Por tu culpa Me emborracharé Me emborracharé Es mi culpa Es mi culpa Por tus mentiras Por tus traiciones Por tus engaños Por enamorarme Por ilusionarme De quien no me ama Me emborracharé Me emborracharé Por tu culpa Por tu culpa Me emborracharé Me emborracharé Me emborracharé Es mi culpa Es mi culpa No me emborracharé No me emborracharé No me emborracharé Ven a mis brazos Y deja de llorar Que tú eres mía Y es lo que importa No me emborracharé Soy enamorada No me emborracharé 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 Ya no te buscaré Ya no te buscaré Estuvo bueno de pedir perdón Se agotaron mis argumentos No tengo más opción Que desprenderme de tu cuerpo Y del aroma que dejaste en mí Ya no te buscaré Me iré lejos de ti Ya no te rogaré Perdí mi tiempo al querer volver Se agotaron mis energías No te hice entender Que si me equivoqué es cierto Pero es algo muy normal Y un error tal vez Fue tu pretexto perfecto Para separarte de mí A lo mejor ese no fue el problema A lo mejor tú nunca me quisiste A lo mejor buscabas un pretexto Para irte A lo mejor tus besos Tienes tantas cosas Y me dices que no tengo paz Incluso dices que me odias Y ya no sé Que hasta me puedo matar Que hasta me puedo matar Y tú te vas sin pensar Que hasta me puedo matar Pachateo 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 Te dominan Cuando tú me odias Cuando tú me dices que te vas Porque te amo más Porque te amo más Será un infierno Delito Porque hasta me puedo matar Y tú te vas sin pensar Y tú te vas sin pensar Que hasta me puedo matar Y tú te vas sin pensar Y hasta me puedo matar Eres todo lo que anhelo Eres el regalo Que cayó del cielo Quiero estar siempre a tu lado Hasta los pretextos Me han enamorado Y no puedo compararte Yo no he conocido Nada que te iguale Eres la mejor de todas Para describirte Las palabras sobran La protagonista De mi nueva historia La que es buen amante Si estamos a solas La que ella es feliz Si siempre está presente Y gasta su tiempo Solo en complacerme Eres algo más Que el amor de mi vida Eres el motivo De mis alegrías Cuando estoy contigo No corren las horas Porque tienes todo Lo que me enamora Eres en pocas palabras La mejor de todas Y no puedo compararte Yo no he conocido Nada que te iguale Eres la mejor de todas Para describirte Las palabras sobran La protagonista De mi nueva historia La que es buen amante Si estamos a solas La que ella es feliz Que siempre está presente Y gasta su tiempo Solo en complacerme Eres algo más Que el amor de mi vida Eres el motivo Eres el motivo De mis alegrías Cuando estoy contigo No corren las horas Porque tienes todo Lo que me enamora Eres en pocas palabras La protagonista De mi nueva historia La que es buen amante Si estamos a solas La que ella es feliz Y siempre está presente Y gasta su tiempo Solo en complacerme Eres algo más Que el amor de mi vida Eres el motivo De mis alegrías Cuando estoy contigo No corren las horas Porque tienes todo Lo que me enamora Eres en pocas palabras La mejor de todas Sacarías Ferreira ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.